Esta mañana el Grupo Municipal del Partido Popular criticaba el posible nombramiento de un nuevo director seral en sustitución de David Cortón. A nosotros nos parece vergonzosa otra vez esta actitud del alcalde que se ha ejercido a lo largo de toda la legislatura de dejación de sus funciones, con respecto al nombramiento y delegación de competencias de los concejales, al nombramiento de directores generales, etc. Los populares también pidieron al alcalde que aclare qué va a pasar con el área de infraestructuras cuando se oficialice en el próximo pleno la dimisión de Andrés García Mata.